bien. Bendiciones, Dios les bendiga esta tarde, estamos a punto de comenzar nuestra clase número cuatro de homilética bíblica, espero que les esté ayudando, por la gracia, la misericordia del señor, hemos seguido edificando, así es que hoy estaremos hablando acerca de los tipos de mensaje, dijimos que habían tres clases de tipos de mensajes, hablamos el mensaje textual, temático y el expositivo, hoy nos compete hablar del mensaje temático, ok, el mensaje temático es un asunto, el cual nosotros queremos tratar, el cual, este, nosotros usamos una porción de la Biblia como una base, no como un esqueleto, nada que ver con el sermón temático, nada que ver con el sermón textual, temático, donde nosotros sacamos el tema del texto, aquí no, aquí nosotros tenemos un asunto por el cual queremos predicar, le buscamos una porción bíblica, pero solo nos sirve de base, no vamos a sacar de ahí todas las ideas, sino que nosotros vamos a tomar, supongamos que vamos a hablar de santidad, entonces nosotros buscamos un versículo adecuado que habla y diga sin santidad, nadie pueda ver al señor, entonces es nuestro tema va a ser hablar de santidad, ahora entonces de ese vamos a hablar sin santidad, nadie verá al señor, lo que vamos a hacer en eso, entonces buscar el versículo clave, perdón ustedes ahí, y vamos a comenzar edificar, de qué manera, pues vamos a buscar algunas porciones de la palabra de la Biblia, no todos los versículos que hablen de santidad los vamos a colocar en nuestro sermón, sino los que se adecúen, a los que estén adecuados para el desarrollo de nuestro tema, entonces si podemos decir, supongamos la primera rama, decimos aquí, sin santidad nadie podrá ver al señor, entonces podemos decir que es lo que nos impide a nosotros, como cuando decimos sin santidad, nadie verá al señor, podríamos explicar en la primera rama, qué significa vivir en santidad, número dos, podríamos decir los efectos de vivir en santidad, o los privilegios de vivir en santidad, y número tres, podríamos también entonces desarrollar nosotros, cuáles son las formas, o podríamos decir así, cuáles son las características que muestran cuando una persona no vive en santidad, y de ahí le damos vuelta y podemos explicar cuáles son los beneficios de vivir en santidad, y cada uno de esas ramas que acabamos de dar, hay que darle sus subdivisiones y darle sus versículos y apoyarlos con versículos bíblicos, así que comenzamos a desarrollar el tema, ahora, también como yo había mencionado anteriormente con ustedes, que estos tipos de mensajes, tanto el textual como el temático y el expositivo, se dividen en diferentes, ahora, también tenemos el sermón temático, doctrinal, cuando hablamos doctrinal, es que vamos a hablar de las doctrinas grandes de la, de la rama cristiana, y usted me dirá, ¿cuáles son esas grandes doctrinas? Pues estamos la salvación, estamos el pecado, la santificación, el Espíritu Santo, la oración, el ayuno, este, la santidad, el final de los tiempos, la escatología, el reino, las dispensaciones, entonces todas esas son doctrinas que la iglesia tiene que escuchar, porque podemos llevar a la iglesia nada de mensajes, mensajes, ¿cómo quiero decir? Buenos mensajes, buena prédica, pero no les estemos dando doctrina. Por lo general, a mí me gusta, en vez, en cuando, cada, no vez en cuando, cada quizás, un mes, en un mes, yo traigo quizás un mensaje que hable de doctrina, por eso, el hace poco, acabo de terminar de leer, hablar acerca del ministerio profético, estuve hablando acerca de qué era lo que hacía la profecía, el don profético, cómo este don profético, se manifestaba, estuve hablando que no todo mundo, el que profetiza, es un profeta, estuvimos hablando el profeta del que tiene el don, y el profeta de oficio, estuvimos enseñando las atmósferas, también cómo se mueven, que en un medio de una atmósfera, cualquiera puede profetizar, fue lo que le pasó a Saúl, que estando en la atmósfera, en medio de la compañía de los profetas, el profetizó, ok, entonces vamos acá, y estamos hablando entonces acerca de mensajes temáticos doctrinales, doctrinales, entonces doctrinas fundamentales que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, la doctrina de el Espíritu Santo, como doctrina del Espíritu Santo, nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo, primeramente lo que nosotros haríamos es decir, el Espíritu Santo es nuestra guía, si vamos a buscar un tema como ese, entonces tendríamos que nosotros comenzar a hacer la primera rama, y la primera rama que nosotros presentaríamos, presentaríamos el Espíritu Santo como una persona, ok, el Espíritu Santo como una persona, ¿qué haría usted en este caso? En este caso desarrollaría, y hablaría lo que personifica el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siente, que el Espíritu Santo se entristece, que el Espíritu Santo también se le puede mentir, como lo dijo ahí Pedro cuando le dijo a Ananiras y Sefira, ¿por qué decidiste mentir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se entristece, y también entonces hablar acerca de eso que el Espíritu Santo, dándole esa forma de personalidad, y también usando los versículos claves, ok, entonces también usaría usted su rama número dos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, entonces tomaría el versículo ahí de los libros de Romano donde habla acerca del Espíritu Santo, que él intercede por nosotros, entonces usted va a ir edificando, enseñando, que aún nosotros siendo débiles, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo sí sabe cómo hacerlo, usted busca entonces esas palabras y muestra los capítulos, y muestra las enseñanzas donde el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles, ayudó al crecimiento de la iglesia, ayudó al avance de la iglesia, como el Espíritu Santo, guió a Pablo cuando se le apareció de camino a Macedonia, y le dijo que había un hombre que estaba llamando, así es que lo 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 hacemos de forma doctrinal, ahora el Espíritu Santo dijimos que es nuestro, nos ayuda, dije yo verdad, que nos ayuda, y también podríamos decir el Espíritu Santo como nuestro intercedor, entonces usted muestra ahí cómo intercede el Espíritu Santo, también usted muestra con capítulos, recuerdo siempre, use los versículos correctos, no use versículos que no tengan mucho entendimiento acerca de lo que ustedes estén desarrollando, por eso es importante que usen sus versículos correctos, ahora entonces ya cuando usted explica del Espíritu Santo, que intercede, también puede poner ahí el Espíritu Santo como nuestra guía, ¿a qué nos guía? Nos guía a toda justicia, ¿a qué nos guía? Usted puede decir, nos guía a la verdad, nos aparta del pecado, y nos libra del engaño del enemigo, entonces usted va dando eso en forma de doctrina, este no es un mensaje ¿cómo se llama? De forma de predicación muy jocoso, gritó, no, es más que enseñanza, donde usted se va a tomar el tiempo necesario para poder usted presentarle en la mente ni en el corazón de nuestros oyentes, esta es una tarea de verdad bien laboriosa, una tarea extenuante, mire que mi amada esposa hoy ha estado trabajando acerca de el estudio bíblico de esta tarde, ya lleva tres días en ese mensaje, yo en forma de broma, le estaba diciendo a ella de que ya lleva tres días yo jugando con ella, porque cuando se pone a hacer los mensajes, pues deja todo a un lado, no lo estoy diciendo en forma de reclamo, sino que lo que quiero este alabar es su dedicación que ella pone, porque cuando quiere pararse delante del altar, no quiere ir a decir cualquier cosa, no, ella quiere ir definitivamente segura lo que va a decir en el tiempo que lo va a decir y en las maneras y en el orden que lo va a ir diciendo, eso es poderoso, por eso siempre cuando se va a presentar un mensaje temático doctrinal, se requiere de mucho trabajo, no es algo al azar, no es algo nada más del momento, no, usted tiene que trabajar, usted tiene que ser una persona muy responsable en la hora de exponer la santa palabra, porque acuérdese que son vidas las que estamos edificando, no estamos edificando, son vidas que vamos a mandar a la eternidad, a vivir con Cristo Jesús, así que tenemos que ser bien responsable de acuerdo a eso, entonces estamos hablando de temas temáticos doctrinales, como ministros ustedes tienen que moverse en eso, porque somos muy buenos también, yo le digo personalmente, yo soy muy bueno lo que es en la predicación, también le hago mucho a la enseñanza, pero mi fuerte, mi fuerte es la predicación, y uno tiende a ser tentado a estar solo predicando, predicando, y olvidarse un poco de la enseñanza, y enseñarse, y olvidarse de la doctrina, ¿qué va a pasar entonces? Que vamos a tener una iglesia demasiada, ¿cómo se llamaría? ¿cómo dice, se diría? Tendríamos una iglesia desnutrida, así se llama la palabra, desnutrida, desnutrida, quizás muy raquítica, no tiene mucho conocimiento de las verdades bíblicas, usted les podría preguntar, ¿qué sabe usted de escatología? Diría, pues no sé absolutamente nada, ¿qué sabe de angelogía? Pues no sé nada, ¿qué sabe de demonios y principados? Pues no sé absolutamente nada, entonces, ¿qué sabe usted de la justificación? Diría, pues no sé nada, ¿qué sabe usted de la glorificación de Jesús? No sé nada, ¿qué sabe usted de cristología? Usted diría, no sabe nada, entonces, por eso es importante, te ves en cuando, estar predicando acerca de las doctrinas básicas, una de las doctrinas básicas también es el arrabatamiento de la iglesia, otra doctrina básica sería la gran tribulación, otra doctrina básica también sería hablar también de la iglesia, de la iglesia, cuál es el papel y cuál es el rol de la iglesia en esta tierra o de nosotros, es muy importante. Entonces, cuando vamos a haciendo este tipo de temas, vamos a trabajando muy bien, este, y vamos adecuando nuestro mensaje precisamente para que el pueblo, para que entonces las personas vayan aprendiendo y los hermanos que están con nosotros vayan avanzando y nosotros seamos fieles al mensaje y a la palabra del señor. Así es que también vamos a hablar acerca del sermón textual temático, ¿veo? Dije yo que eran diferentes, textual temático, ahora yo les hablé acerca de del tema, de los mensajes de tema, les hablé del mensaje del tema doctrinal y ahora les voy a hablar del tema, el sermón textual temático, ¿se escuchó? El sermón textual temático, es parecido a lo que estuvimos hablando del mensaje textual, donde nosotros agarrábamos una porción de la Biblia y de ahí encontrábamos el tema y nos apegábamos a eso. Así, susuramente, es acá lo mismo, encontramos, encontramos nosotros, este, una porción bíblica o también podemos, este, tener el tema, el tema y buscamos la porción y de esa porción le vamos dando entonces el tema y vamos edificando y vamos plantando las verdades poderosas. Así es que vamos aquí avanzando y creo que vamos a quedarnos por aquí porque la, la, la próxima clase vamos a hablar acerca de las subdivisiones del sermón, las subdivisiones del sermón. Cuando vamos a hablar acerca de las subdivisiones del sermón, lo que yo estaré hablando y a este, aportando más en profundidad acerca que cuando tenemos el mensaje, tenemos el sermón y la, lo comenzamos a desarrollar, entonces vamos a comenzar a poner las divisiones, subdivisiones, ok, las subdivisiones, como las vamos a ir formando. Así es que mañana estaremos aprendiendo de esto, así que yo los voy a dejar por el momento, quiero de verdad agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de ver estos videos y esto les va a aportar mucho a su crecimiento. Especialmente a mí me ha ayudado no sólo poder estudiarlo en forma de literatura, sino también enriquecer nuestro conocimiento por medio de hombres también que, que Dios los usa y yo quiero aportar también para el crecimiento de su don porque estoy seguro que estoy levantando hijos espirituales poderosos. Cuando dijo hijos espirituales poderosos, es porque, es, es porque la idea de estos videos es porque tengo un grupo de hijos espirituales, los cuales yo estoy exponiendo a predicar la palabra y les estoy enviando ese material, quiero ser responsable con ustedes para que ustedes tengan este material. ¿De qué les va a servir este material? Que algún día yo les, los pueda poner, aunque los estoy poniendo seguido a predicar y ustedes tengan alguna duda y alguna inquietud, ustedes se metan a los videos y busquen entonces el video y ahí se les puede aclarar la mente o se les puede aclarar muchísimo más. Esto les va a ayudar. Entonces, estos videos se van a quedar, estos ya se quedan para siempre ahí y no sólo les van a ayudar a los hijos de la casa, sino a todas aquellas personas que están comenzando, comenzando a aprender a predicar. Entonces, la intención de estos videos es que ustedes puedan tener los recursos adecuados para que ejerzan su ministerio con poder y autoridad. Definitivamente yo estoy orgulloso porque Dios me ha dado hijos espirituales hambrientos, deseosos de seguir aprendiendo. Esa es una buena señal de que ustedes van a alcanzar grandes cosas, van a ir para grande. Cuando lo digo para grande, lo estoy hablando de una forma humilde, no de una forma altiva. Así es que yo les animo que repasen estos videos, que vuelvan a repasarlos y que los sigan viendo. Así es que me voy a despedir de ustedes y recordarles que mañana tendremos nuestra siguiente clase. Bendiciones.